Estoy muy triste porque Bug derrotó a Gwen. Ya se voy al cementerio, reviviré a Gwen. Si Gwen tenis un pib y Starlight Glimmer estarán felices. Muchas gracias Epi por revivirme. Ahora voy a castigar a Bug. ¿Cómo te atreves a derrotarme? Eso es todo. Estás castigado, 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 castigado por 8, 11, 21, 35, 45, 55, 66, 75, 89, 96 días. Vete a tu cuarto. Buenas noticias Epi, ya no estás castigada. Y voy a llamar a Gwen tenis un. Muchas gracias Epi por revivir a Gwen y estoy muy feliz. Ya no estás castigada para siempre. Y como recompensa vamos a ir a centro comercial. Muchas gracias Gwen tenis un pib y Starlight Glimmer.